¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, después de la locura de los últimos 20 minutos de ayer, la locura de pasar de ayer tener un partido del Barça controlado completamente después de haberse adelantado el minuto 6, un partido que parecía que iba a ser cómodo, un partido que iba a ser placentero para el Barça. Y en esos últimos 20 minutos fue como la locura absoluta del árbitro, de Mateo Laoz, se volvió completamente loco, empezó a sacar tarjetas amarillas, adiestro y siniestro, penaltis, expulsiones, bueno, fue una locura como ya sabéis, pues me he pasado por la web de la federación, le he echado un vistazo al acta arbitral, al acta que redactó ayer Mateo Laoz, me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de tarjetas amarillas que hay por protestar, por discutir, por hablar, me llama mucho la atención porque su filosofía de arbitrar siempre es con diálogo a los jugadores, siempre les habla de tú, les tutela, les llama por su nombre de pila, intenta siempre negociar, dialogar con todos, pero ayer pues no tenía ganas y, bueno, hubo un montón de tarjetas amarillas por protestar y discutir que me apetece comentarla con vosotros, así que vamos a ver un poquito el acta arbitral y vamos a comentarlo. Bueno, antes de nada, feliz año, espero que ayer pasaseis una noche estupenda, que hayáis entrado muy bien en este 2023 y que el año os traiga pues toda la salud, todo el amor y todo el dinero del mundo, ¿no? Sobre todo las dos primeras cosas y sobre todo la primera, porque al final, salud, pues estamos vivos, estamos aquí, podemos seguir disfrutando de la vida, ¿no? Eso es lo más importante, sin ninguna duda, así que mucha salud para todos. Bueno, 15 tarjetas amarillas en total, dos expulsiones que llegaron a ser tres, amonestación a Xavi Hernández, absolutamente de todo ayer, como digo, prácticamente todo a partir de 1970-1972-1974, porque hasta entonces, bueno, han partido más o menos normal, donde hubo tarjetas amarillas, pues por agarrones, a lo mejor por alguna discusión, por alguna protesta, pero bueno, nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal, yo hasta ese momento no me pareció tampoco una locura de amonestaciones ni de tarjetas, ni me pareció que hasta entonces Mateo Laud lo estuviera haciendo extremadamente mal, bueno, comenten algún error, en alguna falta, en algún correr, pero bueno, como todos, como todos los árbitros que acertan el 100% de las decisiones es muy complicado, pero es verdad que llegó un momento del partido donde, pues, todo se volvió loco, todo se volvió fuera de control, fuera de todo manejo, y me llama mucho la atención el acta arbitral, vamos a comentarla, porque es que recojo un montón de amarillas por discutir y protestar sus decisiones, y lo que más me llama la atención es lo que comentaba, siendo Mateo Laud un árbitro que le gusta hablar con la gente, que le gusta hablar con los jugadores, llamarles por su nombre de pila, explicarles por qué toma una decisión o no, les explica muchas veces, pues por qué señala penalti, o por qué señala una falta, o por qué saca una amarilla, se lo explica, mira, por si es que le da aquí, no sé qué, o sea, es un árbitro que le gusta muchísimo hablar con los jugadores, y ayer no estaba de humor, yo no sé si está enfadado porque era 31 de diciembre, o porque no lo sé, pero el caso es que todo lo que se le pudo decir, igual que él quiere dialogar, pues todo lo que los jugadores quisieron dialogar, o quisieron protestar, o quisieron decirle, prácticamente todo sacó tarjeta amarilla, vamos a empezar con el apartado de amonestaciones del Barça, porque es el equipo local, es el primer lugar, y fijaos la cantidad de tarjetas amarillas que hay, vamos a ver todas las que hay por discutir, la única tarjeta amarilla que sacó ayer Mateo Laoz al Barça, por una acción del juego, por una acción de sujetar, derribar, pues cortaron la contra, una acción física del juego, la única fue la primera, a Ansu Fati en el minuto 10, la tenéis ahí, perdón, en el minuto 25, la tenéis ahí, que dice, en el minuto 25 el jugador Ansu Fati, fue amonestado por el siguiente motivo, utilizar el brazo de forma temeraria, golpeando a un adversario en la disputa del balón, es la única amarilla por una acción del juego física que saca, todo lo demás es por hablar, cosa que él hace, pero bueno, él, es verdad que lo puede hacer, aquí hay una cosa que siempre me decís, porque siempre digo, es que no se puede protestar, no se puede discutir, lo siento, lo pone el reglamento, no se puede hacer, y claro, siempre voy a decir ya, pero es que entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿dónde queda? no hay, que no puedo seros más clara, no hay libertad de expresión, en un terreno de juego, el árbitro dice azul, y es azul, el árbitro dice blanco, y es blanco, lo siento muchísimo, pero está así puesto, entonces, a pesar de que él quiera dialogar, a pesar de que él quiera explicar, pues si hay algún jugador que le discute alguna decisión, pues lo pueda sancionar, ¿no? Vamos a ir viéndolas, porque es tremendo, en el minuto 30, jugador Gabi, fue amonestado por el siguiente motivo, discutir con un contrario, sin llegar a los insultos y a la amenaza, esto fue directamente por discutir, pero es que aquí es donde empieza todo el meollo, a partir del minuto 74, que es cuando se vuelve la locura total, primera amarilla a Jordi Alba, minuto 74, por discutir con un contrario, sin llegar a insultos ni a la amenaza, en el 75, un minuto después, otra amarilla a Ferran, por protestar una de mis decisiones, en el minuto 76, o sea, al minuto siguiente, amarilla a Pedri, por protestar una de mis decisiones, y a los dos minutos, la segunda amarilla a Jordi Alba, por protestar una de mis decisiones, y en el 90, amonestó a Arnau Tenas, por protestar una de mis decisiones, desde el área técnica, o sea, incluso a la gente que le, me, que le protestaba desde el banquillo, está, bien, voy para allá, te amonesto, porque, tengo el poder, soy Dios, tengo el poder absoluto, y yo empiezo a repartir amarillas, como tarjetas de estas de visita, de las empresas, bueno, impresionante, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete amarillas al Barça, y solo una es por la acción, por la acción del juego, las otras seis, son, por protestar, o discutir, impresionante, yo no lo había visto esto en mi vida, pero vamos con el apartado del español, aquí he de decir que hay alguna más, que es por la acción del juego, porque hay más acciones de sujetar, derribar, como vais a ver, minuto treinta, Brian Oliver, fue amonestado por el siguiente motivo, discutir con un contrario, esto entiendo que fue, efectivamente, la misma tarjeta que se llevó Gaby, porque discutieron los dos, pues tarjeta a los dos, decisión salomónica, él es muy salomónico, muchas veces quiere ser muy justo, pues hay veces que no lo consigue, se le va de las manos, entonces en vez de justo, se convierte en injusto para todos, minuto treinta y uno, solo un minuto después, Leandro Daniel Cabrera, bueno, derribar a un contrario, aquí ya empezamos a ver alguna amarilla para el español, para derribar, por derribar a un contrario, por ejemplo, en el minuto cincuenta y cuatro, Calero también, por sujetar a un adversario, y aquí empezamos ya, también, con el lío de discutir y protestar, minuto setenta y cuatro, Vinicius de Souza, amonestado por el siguiente motivo, discutir con un contrario, en el minuto setenta y cuatro, setenta y cuatro, que esto coincidió con lo de Jordi Alba, en la misma, en el mismo minuto, Eduardo Espósito, por protestar, una de mis decisiones, y en el minuto ochenta, llega el error, de Vinicius de Souza, para mí es un error, porque sabes que tienes amarilla, o deberías saber que tienes amarilla, y realiza la acción, de sujetar a un adversario, en la disputa del balón, por lo tanto, le saca la segunda amarilla, y es la expulsión, del jugador, del español, en el ochenta y uno, amarilla a José Lu, por también protestar, una de mis decisiones, que doy por hecho, que es la protesta, por sacarle la segunda amarilla, a Vinicius de Souza, porque la primera fue por discutir, y la segunda fue justo un minuto antes, por una entrada, un caos, ya en el minuto noventa, la última amarilla, fue otra vez, por una acción del juego, por entrar de forma temeraria, a un adversario, para Javi Puado, pero, o sea, de verdad, es que es impresionante, la cantidad de tarjetas, que saca, por discutir, o por protestar, en total, trece tarjetas amarillas, y por acciones de juego, son una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de trece, las otras ocho, son por protestar, por discutir, por, no es normal, que haya ocho tarjetas, por discutir, a mí no me parece normal, de verdad, no me lo parece, por supuesto, en el apartado de expulsiones, está Jordi Alba, por esa doble amarilla, las dos amarillas, fueron por discutir, y por protestar, y, eh, la de Vinicius de Sousa, que es también por doble amarilla, una por discutir, y otra por la entrada, que le hace luego, eh, en el minuto, eh, ochenta, y le supone la segunda amarilla, eh, hay incluso también amonestaciones, a Xavi, ya lo sabéis, en el apartado de amonestaciones, a dirigentes y técnicos, dice, en el minuto noventa, se amonestó, a Xavi, por el siguiente motivo, protestar, una de mis decisiones, obviamente, evidentemente, al final, los dirigentes y los técnicos, no tienen ocasión, de tener otro tipo de amonestaciones, porque no están en el terreno de juego, no pueden hacer una entrada, no pueden sujetar al adversario, casi siempre es, por protestar una de mis decisiones, pero es que me hace, o sea, me llama muchísimo la atención, de verdad, es que, no, no, no se podía protestar ayer, nunca se puede protestar, nunca se puede protestar, pero hombre, cuando tienes enfrente a un árbitro, que te explica, te cuenta, que es él mismo el que decide ser así, es el propio Mateo Ulaoz, el que decide, explicar, dialogar con los jugadores, porque hay otros árbitros, que sacan amarilla, sacan, lejos de mí, no te quiero ni oír, amarilla, porque me da a mí la gana, y punto, no explican, no tratan de que los jugadores se entiendan, no hacen nada, pero precisamente Mateo Ulaoz, es un árbitro que sí que te explica, y sí que te cuenta, pues fíjate, mira, es que le das así con el codo, le das aquí en la mano, entonces, cuando tú te prestas, a que te, a explicar, a dialogar, con los jugadores, el porqué de tus decisiones, pues supongo que das más pie, a que ellos te protesten, cuando, cuando, llevas a cabo una determinada amonestación, no, no sé, en fin, que no se puede protestar, eso es evidente, pero que en un partido, haya ocho amarillas, por protestar, me parece un poco exagerado, me parece un poco exagerado, en fin, quiero saber, que os parece a vosotros, si lo veis normal, si la ley es la ley, y es así, y no hay que protestar, y ya está, si os parece descabellado, si os parece una vergüenza, bueno, como siempre, cualquier cosa, me la dejáis en los comentarios, por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal, si todavía no lo estáis, y nos vemos, en el siguiente vídeo.